señores, ¿a qué viene Blinken? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y más aún ahora porque viene, primero agotará una agenda en Haití y luego viene a la República Dominicana y recuerden que el presidente mismo había anunciado que también había conversado recientemente con el secretario de Estado, Anthony Blinken, que viene siendo el equivalente al canciller de los Estados Unidos y yo me pregunto eso porque genera como mucha suspicacia, mucha inquietud que viene a buscar a República Dominicana y desde dónde viene, sobre todo, viene de Haití hacia la República Dominicana. ¿Pero qué pasa? ¿Por dónde nosotros podemos ver? ¿Por dónde viene la bola? ¿Y por qué el pueblo dominicano está chivo? Bueno, porque el 24 de junio de este mes, el 24 de junio de este año, perdón, se publicó el informe sobre el tráfico de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que el propio Blinken insta al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, a darle documentos a los haitianos, a las personas indocumentadas de origen haitiano, de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Lo insta en ese informe el Departamento de Estado a darle sus documentos y la referencia lo publicó el periódico Diario Libre en la noticia que se titula Estados Unidos sugiere emitir documentos a dominicanos de ascendencia haitiana para prevenir la trata en la República Dominicana. Entonces ahí está, ahí está y el documento lo establece, lo establece el nombre del propio secretario de Estado donde, donde, donde le hace la sugerencia a la República Dominicana de lo que nosotros tenemos que hacer en materia migratoria. Por eso yo dije que el presidente tiene que ir con su pecho erguido y con la bandera de la República Dominicana y hablarle en español, saludarlo en español, decirle hola señor Blinken, ¿cómo usted está? De la patria de Duarte, que hay un señor que se llama Juan Pablo Duarte, otro señor que se llama Gregorio Luperón, que han luchado por la soberanía de este país y otros patriotas. Así que vamos a ver qué se publica sobre esa, cuál es la información que trasciende sobre eso, pero la gente tiene razones para estar chiva. La gente tiene razones para estar chiva, así que todos estamos a la expectativa con la información oficial que se va a publicar sobre la visita del secretario de Estado a la República Dominicana. Miren, en otro orden, yo quiero que veamos este video de Gustavo Sánchez y la referencia que él hace sobre la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que a mí me parecieron irrespetuosas, pero quiero, quiero que escuchemos a Gustavo Sánchez y luego, y luego regresamos aquí adelante. Yo llamo la atención, ¿dónde está Jenny Berenice, que no fue capaz de llevar o incoar una acción, una imputación a los responsables del Intran? ¿Dónde está Jenny Berenice, que es rica o es tuerta? Porque solamente ve de un lado, solamente ve oposición. Por lo tanto, llamo la atención al tema de que Jenny Berenice actualice la 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 formulación que hizo la dirección general de yo creo que Gustavo Sánchez cometió un exceso, señores, no me dañen mi comentario, espérense, yo creo que Gustavo Sánchez cometió un exceso y un irrespeto porque la magistrada Berenice primero es una mujer y por ser mujer, por ser humano, ser mujer, merece dignidad. Segundo, por la investidura que ostenta. No le puede decir que ella o es vica, que ella vica o es tuerta, no, 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 Gustavo. Pero no te diría Julio. Es que ustedes no me están leyendo mi comentario, yo voy a tener que hacer mi comentario de nuevo. Ella ni es vica ni es tuerta, Gustavo. Ahora, que ella, que ella no haya, no haya perseguido a los delincuentes de cuello blanco es otra cosa. Que se haga, que mire hacia un lado con los delincuentes, con los casos de corrupción que involucran a los delincuentes de cuello blanco. Eso es otra cosa, Gustavo. Que la corrupción para ella o la lucha contra la corrupción tenga un solo color. Esa es otra cosa, Gustavo. Pero eso no te da el derecho a irrespetar a la maestrada Jenny Berenice. No te da el derecho y sobre todo porque tú ostentas una posición dentro del Congreso Dominicano. Y siempre he dicho que los leyes, el político tiene que ser tolerante, pero los legisladores un poquito más, porque gozan de una inmunidad precisamente para que puedan expresarse libremente. Ahora, el Ministerio Público tiene un reto, tiene un gran reto, porque tiene que demostrarle a este país que es independiente. Tiene que demostrarle a este país que es independiente. Y aquí hay cosas que también generan muchas sospechas y que la gente se hace muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se ha manejado con tanto hermetismo el caso de los aviones de Maduro en la República Dominicana? Y la respuesta que se da es que bueno, aquí hay más de 40 aviones y nosotros no tenemos que saber, no tenemos que saber nada de eso, ni lo que traen, ni lo que no traen, ni los pilotos, ni la gente, nada de lo que está ahí. Nada de eso hay que saber. Eso no son problemas de nosotros. Eso no es problema de la seguridad, del IDAC. Eso no es problema de los organismos de inteligencia del Estado. Aquí puede venir quien sea, cualquier persona involucrada en lo que sea, piloteo un avión, una vaina, venir y no hay problema. Eso no tenemos que ver con eso. Ahora, yo quiero que el pueblo vea lo que publicó en el día de hoy el periódico El Nacional, cómo se maneja con hermetismo y una supuesta cautela. Mira lo que publica el periódico Nacional. La Procuraduría calla en caso de aviones de Maduro. No dan información. Primero el gobierno y luego la Procuraduría. El gobierno presionado por la prensa tuvo que decir algo. Pero la Procuraduría ahora no da información. La prensa va y le pregunta. No dan información. ¿Y qué alegan para no dar información? No, que esto tiene que manejarse con mucha cautela. Ajá. ¿Y por qué los casos de corrupción, cuando involucran a la oposición, no se manejan con esa cautela? Y es todo lo contrario, que se articula todo un expediente para presentar como un ladronazo, como un maldito ladronazo para presentar a la gente. Y no estoy defendiendo corruptos. El que robó, que pague. Los que robaron en el pasado, que paguen, que estén condenados. Y los que roben ahora también, o los que estén robando ahora. Pero, fíjense cómo, fíjense cómo, cuando se trata de cuestiones que se quieren proteger, por razones que nosotros desconocemos, y la prensa va a hacer su trabajo, a buscar la información para presentársela a la ciudadanía, para que la opinión pública pueda emitir opiniones informadas, con evidencias. Entonces, no le dan, no le dan, no le dan la información. Pero, fíjense también otro caso. Miren el caso del Intran, señores. La respuesta que se ha dado, escuchen la respuesta que se ha dado, que la Dirección de Contrataciones Públicas, al final, no imputó a nadie por las regularidades del caso de Transcorlatan. Mírenlo ahí, porque todo lo que yo digo, presento evidencia. Por eso yo digo que yo no hago ataque, yo hago crítica. Porque la crítica se fundamenta en evidencia. Y eso es lo que yo presento. Ah, no imputó a nadie, Carlos Pimentel. Ajá, pero tú hiciste una rueda de prensa, con un reguero de gente, con muchísimos papas upas, diciendo que aquí hubo gravísimas irregularidades, y que esto va para el pepe. Ajá, al final no imputaron a nadie. Pero más grave aún, querido pueblo dominicano, la respuesta que se da desde el gobierno es que, y lo dijo la directora de ética, que a ella no le gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo. O sea, a ella no le gustan. Porque Contrataciones Públicas se supone que suspendió ese contrato. Por las gravísimas irregularidades. Y entonces, ahora lo que dicen es que el contrato se suspendió, pero que el contrato continuó y que ahora lo van a suspender de nuevo, pero que a ella no le gustan los contratos que se suspenden y que se siguen cumpliendo. Entonces, en ese sancocho de siete u ocho carnes, yo no sé cómo lo van a resolver. Ahora, ahí también se le presenta un desafío al Ministerio Público, y lo digo responsablemente, a Wilson Camacho, al PEPCA, porque fue a él que se lo llevaron, ¿Por qué la indiferencia? ¿Por qué no miran para allá? ¿Qué intentan ocultar y proteger? ¿Cuáles son los intereses económicos, políticos y sociales que se esconden en la impunidad que está garantizada con ese mayúsculo escándalo de corrupción del Intran? ¿Por qué no se investiga ni se presenta la opinión pública a los culpables? ¿Por qué se protegen los delincuentes de cuello blanco? Y culminó diciendo, culminó diciendo que la indiferencia quizás se deba a aquel refrán que dice que el puerco no se rasca en javilla.